Bueno, vengo a enseñaros un juego que llevo literalmente 10 horas, son las 6 de la mañana y no he dormido, ¿vale? Porque me parece un punto de juegazo. Es un simulador de tener una tienda gamer y os voy a enseñar cositas, porque vamos a preparar un Black Friday. Antes de nada lo que mola mucho es que se pueden personalizar cosas, ¿vale? Esto es el logo de Mef Gaming y he puesto aquí incluso la Kami que hice de Hell en Luz, ahí el diseñaco, ¿eh? Guapo. Me han nombrado empleado del mes, estoy muy orgulloso de ello. La tienda no es mía, ¿vale? La tienda, yo soy simplemente el que lo maneja, el dueño es Electro, así que es Electro Games y es la tienda gamer para los que no son gilipollas, ¿eh? No tiene nada que ver con lo de llenos y tontos, me llamaron. Este hombre que es, bueno, hace, anima a la gente a que entre a la tienda y este hombre lo que hace es animar a la gente a que no roben la tienda. Así que vamos a cerrar y voy a preparar el Free Week, que iba a decir el Black Friday. El señor policía, gracias. Apagamos. Ya no puede entrar nadie. Entre hoy y mañana por la mañana hay que organizar todo. Posiblemente me quede un día sin trabajar, o sea, sin abrir. Voy a poner aquí una silla chuli chuli ahí delante del póster. Otra aquí, chuli chuli. Aquí frontal, mirad, mirad. Dios. Yo creo que otra aquí mostrando para la calle para que la gente la vea. Ahora voy a llegar a toda esta isla de mesas y sillas y gmail. Hola, Rébica. Ayer me quería estar de preparando cosas, hoy vamos a preparar más. No vamos a abrir la tienda, solamente voy a dedicarme a colocar cosas para el día. Y pretendo ganar, vamos a ver si llegamos a los 20.000. A los 20.000 pavos, venido. Vamos a ver si ponemos aquí unos ratoncicos, unos periféricos. Chuli chuli. Ay, los periféricos iban aquí. Vamos a colocar ahora unos ordenadrucos. Por aquí. Sí, así. Sí, así me sale el gaming. Esto le encanta a la gente. Otra aquí. Mirad qué PC, ¿eh? Chaval. Aquí hay muchas cosas que he pedido. Y que me han llegado ahora. Voy a ir colocando cosillas. Ay, a limpiar el suelo, que la gente es muy guarra. Colocar altavoces por aquí. A toda la gente también le gustan los altavoces. Algo que... He invertido muchísimo dinero, ¿eh? Y aún así le devuelvo el banco. Aún así le devuelvo el banco. Esto es para quien quiera ser streamer. Una Wenscans. Aquí. Chuli chuli. Uy, que tenemos iagamers. Bueno, antes de nada voy a poner un buen ordenador caro aquí para afuera para que la gente lo vea y le apetezca comprar. Más iagamers. Más controladores. Son caros y salen a cuenta. Luego aquí vamos a poner, como tenemos oferta de altavoces, pues vamos a poner oferta de altavoces aquí. He comprado muchos altavoces. No va a haber fiesta de los pueblos que no tenga altavoz. Quizás podamos comprar alguna cosa más. Vamos a mirar si quedan sillas, aunque sean sillas patateras. Vale. No hay dinero. Esto sí. ¡Hera! ¡El sabor! Ahí está. Ya han llegado. Mañana va a tardar muy poco en quedar la tienda vacía. Ya veréis. Aparte, vamos a contratar una... Soy gilipollas. Una promoción para que venga todo el mundo. Le vamos a pagar a los influencers. A poner cosas en las paradas de autobús y un agente de publicidad, por favor, que se le ocurre. No me deja. Su puta madre. Bueno, está todo preparado, ¿eh? Solo falta que mañana venga la gente y según vayan ellos comprando... Voy a poner esto. Voy a llenar un poco. Yo quizás tenga que ir comprando también. Pero puede ser que... Es que mirad, qué guapo, ¿eh? Mañana empieza, chicos. Por el Real Murcia. Mañana vendemos 20.000. Yo creo que vamos a venir. Yo creo que vamos a llegar a 20.000, ¿eh? Vamos para allá. Bueno, vamos a pagar. Empieza mañana. ¿Tú te quedas a dormir ahí? Perfecto. Venga, unas noches. Mira, qué guapo. Y con las luces, ¿le? Y todo. Los RGBs. Hoy es el día, ¿eh? Y es... Hostia, 13. Bueno, algo se puede hacer. Esto es mi piso. Todo bien. A las 8.000 empieza la juerga. Y encendemos la luz. Y así, así. Uy, qué pinta tiene esto. Vamos a tirar la basura. Y es hora de abrir la tienda, señores. Como empleado el mes que soy... Buena señora. ¿Qué desea? Díganos. Quizás otro color. Venga, muchas gracias por su simpatía. ¿Quiere usted ser streamer, señor? ¿Quiere ser streamer? Uno de estos micrófonos se le va a escuchar a usted perfectamente. Buena elección. No sé qué ha cogido. Un altavoz. Venga, primera venta de la mañana. 69 dólares. Puta mierda. Y algo muy importante. Hay que mirar las reseñas de la gente. Hay que saber lo que piensan sobre nosotros. Precios de esta tienda tan altos. Los precios... Me cago en Dios. Bueno, la gente se va llevando altavoces. Yo no sé qué mierda tienen con los altavoces, pero se los llevo. Señora, la mesa. Ah, vale, vale. Que ha comprado una mesa. Ha comprado una mesa. Muchas gracias, señora. Para lo que usted necesite. Si necesita algo, pues lo pide. Hostia, qué pequeñica se ha quedado la mesa. Buenos hombros. Buenos hombros tiene el hombre. Psst, muévete más rápido, más guay. Que entre más gente, gilipollas. Hola, señor agente. Mira, alguien se ha llevado un monitor también. Perfecto. Aquí hay otro hombre que no sé qué mierda le ha comprado. Ni puta idea. Y este hombre que se lleva una silla gamer. Muchas gracias, señor, por sus confianzas. Soy yo el empleado del mes. Si necesitan algo, usted ya es la segunda vez que viene, señora. Voy a poner esta aquí. Que queda churi, churi. Hola. Y puede usted, ya que entra a mi tienda, podría usted no echar mierda en el suelo. ¿Qué le parece? ¿Te gusta? A las cervicales. Perfecta. Para jugar al Fortnite. ¿No? Venga. Este ordenador, ojalá lo venda. Cualquiera de los dos caros, ojalá lo venda. ¿Veis? Ya me van vaciando las cosas. Ya me van vaciando las cosas. Y llenándome todo de mierda. Aquí alguien, pues, en fin. Ha tenido un derrape. Esto es por si quiere usted ser gamer. O tocarse con otras personas a lo largo de... ¿Sabes? En el OnlyFans. 69. Buen número para los OnlyFans. Tú no eras muy habladora. A ver si se lleva algo. Mira, 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 mira. Mira cómo le interesa a la gente. Le interesa a las sillas. Pues no. ¿Puedes mover alguna silla ahí? ¡Ey! Se han llevado un ordenador ahí. Perfecto. ¿Qué va usted a comprar, señora? Cero euros. Genial. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Hala! Vaya coso. Hostia, 1226. ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se ha llevado? Pero vamos a ver. ¿Quién mete botellas rotas en aquí? Y unas patatas fritas. Perdona, señora. No quería asustarla. ¡Que se lo lleva! Que se ha llevado el ordenador. Ah, no. Mierda. La mierda de micrófono. Mételo por el... Y encima me deja esto sucio. Es que... Con las 19.53. No creo que me vaya a dar tiempo a llegar a los 20.000, ¿eh? Pero no obstante, están siendo buenas ventas. 1226 napos. No sé qué hemos vendido. Un monitor, creo. Otro que se ha cagado aquí. Que da muy poco tiempo, ¿eh? Tres minutitos... Dos minutitos. Hasta las 23 y algo. No nos va a dar tiempo. No ha estado mal. El Free Spreading este, pero no... ¿Cómo que cerebros? ¿Has metido mano en la caja? Venga, señores y señoras. Últimas ofertas. ¿Eh? Toma con culo. Es que estos dos ordenadores les tengo un asco porque cuesta sacarlos. No, hombre. Pero lleves algo más que unos altavoces, hombre. No eches más viajes. Completo de una. Otro que mete botellas aquí rotas. Esta viene a comprar algo directamente. ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿3.200 pavos? ¿Qué se lleva el ordenador? Tocho. ¿Qué se lleva el ordenador? Tocho. Pues te voy a poner otro ahí. Tocotó. Vale, la tienda ha cerrado. El Black Friday son dos días, ¿no? Vale. Vamos a ver lo que hemos ganado en el primer día. 10.000... Ay, la mitad de lo que yo pretendía. Pero bueno. Tienero es. Vale, ahora antes de nada vamos a pagarle al banco. Que le debía yo un préstamo y yo una botería. Las cosas. Y ya mañana lo que consigamos es nuestro. Y en la promoción vamos a habilitar la gente de publicidad que nos va a dar una cantidad de peste que ya veréis. Ya veréis mañana. Mañana vamos a tener que comprar. Venga, señores. Para adelante. Venga. Me quedan 10 segundos para poder abrir. Vale, ya está abierto. La cosa es que me gustaría que la gente... O sea, tampoco quiero comprar aunque la tienda parezca vacía. Nadie se va a quejar de eso. Pero me gustaría que se vendiese lo que tengo, ¿sabes? A ver si llegásemos a lo que digo. A ver si vais a pelear por la silla. Este me ha venido a comprar. Creo que es un ordenador lo que se ha llevado. Sí, es un ordenador. Se lleva la silla. Aquí. Mira, es que está preciosa. Hombre, yo podría haber puesto la tienda en un sitio que no fuera una puta mierda. También lo he prestado. Esta señora ha entrado, me ha tirado una botella y se ha ido. ¿Se la va a llevar o no? Pues, ¿qué hay que dar por culo? Mira, el Murcia pijo. Vale, este se ha llevado un ordenador, ¿eh? Creo que ha sido un ordenador. Otro que tiene aquí patatas fritas. Lo que vamos a hacer va a ser pillar este. Lo diga. Relájese. Salgo a las 11. Este ordenador aquí. Te oferta, señores. Te oferta. Como quedan dos ordenadores. Hostia puta. De qué guapo. Lo voy a poner ahí. Al lado de este. Mira, señores. Ordenadores, ¿eh? No lleva discotera ni nada de eso. Todo bueno. Todo gamer. Con... Ahora, ¿ves? Es que se ha llevado un ordenador. Parecía que se lleva un ordenador el señor este. ¿Qué ordenador se ha llevado? No sé lo que ha cogido. Ah, habrá sido un altavoz. Vale. ¿Yo qué pasa? ¿Que tengo la tienda al lado de una comisaría o qué? Me tires mierda. Toma ya. La isleta ya está vendida entera, ¿eh? Vamos a colocar esto. Vale. Y esto. Vale 914, pero lo voy a dejar por... 889. Para que me lo quiten de las manos. Que he comprado. Que he comprado. Una silla. Una silla gamer. ¿Quiere usted hacerle OnlyFans? ¿Quiere hacerse The Twist? ¿Necesito usted algo? Me cago en los altavoces de los cojones, tío. La gente solo compra altavoces. ¿Quiere usted comprar nada? Genial. ¿Qué se lo lleva? Que se lo lleva. Está a buen precio, ¿eh? Es bastante barato para lo que hay en el mercado. Tiene chorro cientos mil de RAM. Usted lo tenía claro. Yo aquí no digo nada más. De peces solo me queda este, ¿eh? Este es el único. Me ha quedado la tienda gatillica, ¿eh? Es que está la tienda gamer para los que no son gilipollas. Voy a agarrar aquí un poquito que quede curioso. ¿Quiere usted un ordenador gamer para jugar a Fortnite? ¿Quiere usted un ordenador para jugar con Shaders en Minecraft? ¿Quiere usted uno... ¿No? Y para ver cosas del Netflix se nos echa la orden encima pero puede ser que sí hayamos llegado por lo menos a los 15.000. Vamos a limpiar aquí que la gente o viene llena mierda o viene a escupirme aquí. ¿Qué ha comprado esta? Buena esa. Señoras y señores últimos minutos del Brad Fridays ¿Este ha comprado algo? Hostia, ¿qué era? Ah, pues seguramente un altavoz. ¿No? ¿Es un altavoz? Es un puto altavoz. Esta... Hostia. Tranquilidad que aquí hay tiempo para... Eh, una... Si es que a partir de las 8 viene todo lo... ¿Qué se ha llevado? Un... Ah, un monitor calma que hay para cobrarles datos 1.226 pavos ¿Qué se ha llevado? Ya no sé otros monitores supongo Señora, no ha podido coger nada porque aquí literalmente no había nada que coger ¿Qué ha cogido? ¡Tome! Y encima lo metes pero para que lo metes una queja en una caja eso es perder dinero joder Bueno, la tienda está cerrada de puta madre vamos a ver las ganancias y hoy hemos ganado 13.000 13.000 y 10.000 de la otra 23.000 Chaspo Así que hemos conseguido y esto es Gamershop Simulator un juego de mierda que vale 3 euros y que yo llevo 12 horas jugando esta mierda espero que os haya gustado muchísimas gracias por estar aquí son las 7 de la mañana ya y no tengo sueño un abrazo un abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!